Ocidas Ortiz Ibañez, el Consejo Regional de Cayoma en la región de Arequipa. Consejero, ¿cuáles son las novedades que tiene usted para el Distrito de Maja dentro de la provincia de Cayoma como consejero? Buenas tardes. Sí, yo creo que siempre es bueno informar a la población y definitivamente uno de los temas importantes es la carretera Huambo. La carretera Huambo que cabe decir pues que es impulsado desde un principio esa carretera, es una carretera de 160 millones aproximadamente. Es una obra de muy buena envergadura. El plazo de contrato y la ampliación está terminando el 15 de noviembre. Ese 15 de noviembre se ha comprometido la empresa a traer el expediente y definitivamente también hay el compromiso de la Gerencia Regional de Infraestructura a aprobarlo el 15 de diciembre. Entonces estamos hablando 30 días después de entregado para pues ser emitido a probias y se inicia su ejecución ya el siguiente año. Tenemos la plena convicción de que el siguiente año ya empezamos con la ejecución. Este año básicamente ha sido tema del expediente. La proyección de ejecución son más de dos años de labor y eso va a beneficiar a nivel de una bolsa de trabajo para todos los amigos de Magres y definitivamente los distritos que colindan con ese distrito. Pero es un proyecto de gran envergadura que hemos estado persiguiendo y hemos estado persiguiendo en forma constante, vamos a decir, los consejeros de la provincia de Cayoma y definitivamente ya estamos a puertas de su inicio. Otro proyecto que está a puertas también de su inicio y que hay un interés es el Colegio de la Gran Unidad. Acordémonos que el Colegio de la Gran Unidad que está al costado del bosque es inicial, primaria, secundaria. Tiene los docentes asegurados, tiene el interés de la empresa BCP como empresa BCP, definitivamente no como ejecutor, sino como empresa para que pueda solventar a través de obras por impuesto la ejecución de ese proyecto. De igual manera, ya se tiene el expediente técnico, se tiene ya el terreno por parte del gobierno regional y definitivamente estamos ya para que esta se pueda remitir a sesión de consejo y en consejo nosotros estamos solicitando a nivel de consejeros que llevemos una sesión extraordinaria aquí en el distrito de Magres entendiendo que las ordinarias siempre son en las oficinas de la sede y una extraordinaria es la que estamos solicitando. Y más aún, el inicio de este colegio o ya de la suscripción del convenio y definitivamente del terreno para que se pueda iniciar ese proyecto. El interés existe del BCP, es más, nosotros hemos tenido una reunión con la Gerencia de Inversiones, la Gerencia de Infraestructura, la Gerencia de Supervisión y también la Municipalidad Distrital de Magres con los representantes y nuestra persona para su evaluación. El BCP tiene que evaluar el expediente técnico y definitivamente va a hacer las correcciones técnicas, observaciones o la salvedad en la que tenga por evaluar y de ahí iniciamos ya con la propia construcción de esta instrucción colectiva. Si no es así, igual, hay un compromiso de la Gerencia de Inversiones Privadas de lanzarlo a través de obras por impuestos. Entonces, el monto aproximado son 120 millones cuyo convenio se está realizando con la Municipalidad Magres y definitivamente esa infraestructura, yo, en mi buen ánimo, digo, va a cerrar las barreras educativas aquí en el distrito de Magres. Es un modelo de colegio. El colegio, no me ha leído de harto rendimiento, el de Arequipa, la gran unidad de Arequipa, son 50 millones. Ese colegio son 120 millones. La magnitud de ese colegio es cerca de tres veces más del colegio de Arequipa. Entonces, nosotros tenemos full prerrogativa para que puedan darse estos dos componentes. Fuera de eso, también informar la Casa de Salud Mental. Hemos tenido en Magres, en Arequipa, una señorita universitaria de la UNSA, temas ya por salud mental, vamos a decirlo así, y es necesario, es necesario que se construya la sede, perdón, la Casa de Salud Mental aquí en Magres. Es una inversión cerca a 12 millones. Se tiene ya el expediente técnico, se está viabilizando su actualización del expediente y de ahí para adelante es la construcción. Existe el compromiso del gobernador, existe el compromiso del propio consejo, porque se ha declarado en emergencia. Las ONGs de la mujer que han venido al consejo se ha declarado en emergencia este tema de la salud mental y es necesario. Claro, porque se habla de más de 7.000 pacientes que están asistiendo a una pequeña casita que hay en la colina, ¿no? Y el doctor del mundo, Lois Alatrista, lo ha indicado, que se encuentran en total abandono, viviendo independiente. 10 fallecidos, 10 fallecidos que se tiene a la fecha en causa por feminicidio. Ambientes, oídos. Y definitivamente otros casos por el tema de salud mental. Entonces nosotros tenemos claro este tema y tenemos que seguir impulsando el tema de salud mental. Cómo hacerle gestión también al tema de la universidad o la sede universitaria. También es una modalidad de obras por impuesto que se está realizando. Nosotros estamos claros y convencidos de que la universidad y la sede de la USA se tiene que dar. Definitivamente tenemos que trabajar en la construcción o, vamos a decirlo así, en la proyección de nuevas carreras. Y por último, doctor, respecto a también Autodema. ¿Se está cumpliendo con el trabajo de este mantenimiento de que a cierto tiempo se da a nuestro canal, que es el único cordón umbilical que une a Maje con Condoroma? Informar a la población y muchas gracias por esa pregunta tan acertada, amigo Carlos. Manuel, perdón. Ya se tiene en proceso de selección para la contratación de las empresas que van a realizar el mantenimiento del túnel y del canal 9. Entonces ya está en proceso y definitivamente vamos a hacer el alcance debido en su oportunidad cuando se suscriban el contrato y ya se realicen esa proyección. Nosotros en verdad estamos convencidos de que sí se puede trabajar cuando hay un tema de articulación de todas las autoridades y definitivamente eso es lo que nos engrana más que todo en el gobierno regional de la equipa. Muchas gracias, doctoros y actividad y consejero de la equipa, porque hay un día fibra óptica que le da una velocidad increíble. Solamente lo que tiene que buscar en internet es la fibra óptica, llevando al 96 90 00 888. Ya lo sabe, Fibra Plats está en el sector de la calle Pocarpata, otra línea de internet para domicilio. Fibra Plats, al servicio de la comunidad. Fibra Plats, 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 Fibra Plats,